La selección de músicos más grande de México. Más grande de México. La selección de músicos más grande de México. La selección de músicos más grande de México. Hoy tendrás tiempo de sobra. Hoy pecarás por puro gusto. Bailando y cantando. Pura música de alto fin. Muévete más, muévete más. Mejor estremecete. Y siente la vibra del grupo que calentará tus ánimos al fusionar sus instrumentos musicales. Número M.O. de México. Pídeme la luz y te la apajaré. Pídeme nuestra y allá está. Ya me iré. Estoy feliz contigo sin ti. Yo ya sabía olvidar, espero premedir. Quedaremos de vanidosos, pero tu atención será nuestra. Garantizado. Garantizado. M.O. de México. Mi niña hermosa, me enamoré de ti. Eres maravillosa y nunca me haces sufrir. Eres divina. Con y tu sonrisa. M.O. de México. Es hora de iniciar la aventura. Ya está listo. En la batería. Israel. Bajo. Rigoberto. Y un saludo para toda la raza de Turumoto. El Acordes y Charcheta. Leo. Y es el M.O. de México. Haciendo magia en los teclados. Pancho. Primera voz. Primera voz. Luis. Mi niña bonita, ya no sé qué seré. Eres una princesa. ¿Por qué me has hecho soñar? Oaxaca y Michoacán. Oaxaca y Michoacán. Ahora verás por qué somos los más queridos y respetados. Señoras y señores. Llegó la hora. Arremánguese bien. Y disfrute de este espectáculo. Con la energía, vibra, talento y alegría de los más grandes. Aquí se siente la adrenalina. Con los reyes de los escenarios. Con los reyes de los escenarios. M.O. de México. De México. M.O. de México.